Bueno, lo primero siempre, muchas gracias, por favor, por este momento, y siempre nos gusta preguntar quién es la persona, el qué es de cada uno, claro, uno es, en mi caso, pero uno no es solamente el nombre que le dieron sus padres, sino es toda esa historia que le llevan a ser quien es. Entonces, así un poquito, si les puedes decir quién eres. Un poco complicado. Yo nací en un pueblo cercano, el Perú ha cambiado mucho y Lima también. El pueblo que yo nací era un pueblo campesino, ahora ya no es, casi, fue una parte de la ciudad. Está a unos 40 kilómetros, 45 kilómetros de aquí, al comenzar la sierra. Viví allí hasta los 7 años, mi madre era maestra de escuela, maestra rural, era la maestra del pueblo. Y el pueblo, te estoy hablando de los años 40 del siglo pasado. Era un pueblo pequeñito, de pequeños agricultores, campesinos. Luego, con mis padres vinimos a Lima. Mis padres eran migrantes. Mi padre era de Puno, del altiplano, un músico, compositor. Y mi madre era, pues, maestra de escuela. Y yo llegué con ellos aquí a Lima, a los nueve años. A un barrio muy popular, La Victoria, donde me eduqué, en el colegio secundario, y después ingresé a San Marcos. Y bueno, hice de San Marcos, estudié Derecho, Filosofía, Letras. Mi vocación siempre fue en las Artes Plásticas e ingresé después en las Artes Plásticas. Pero, ya empezó toda mi vida política y estudiantil. Y te estoy hablando ya de los años 60. Y bueno, acabé en Cuba. En las escuelas militares cubanas. Para el movimiento guerrillero. El año 62. ¿Qué fue el año del bloqueo? A Cuba y de la crisis de los cohetes. Durante la crisis de los cohetes estuve en La Habana, movilizado. Y luego retorné al Perú con la guerrilla. Entonces estuve en el movimiento guerrillero hasta el año 66. Desde el 62. Caí preso. Estuve preso hasta el año 70. Finas del 70. Que fui amnistiado por el gobierno militar de Velasco Alvarado. Me incorporé al gobierno militar. Que hizo la reforma agraria y una serie de reformas en el Perú. Y luego ya ha caído Velasco. Velasco cayó el año 75. Formé un grupo con... Un pequeño grupo con varios compañeros. Y nos dedicamos a trabajar con las comunidades campesinas. De la sierra y de la costa peruana. Estuve en eso como 20 años. En que retorné a la universidad. Y desde entonces estoy en la universidad. Es una historia sintética. No sé si dice lo que soy. En todo caso, es una historia lo que hice. ¿Fuiste militante del PC? Sí, en una época. ¿Cuáles son, digamos, los motivos por los que tú decides ir a la lucha armada, formarte como guerrillero? Bueno, yo ingresé al Partido Comunista muy joven. Debo haber tenido unos 17 años. Y en esa época el Partido Comunista era clandestino. Estuve en la clandestinidad del Partido. Llegué a la misma dirección del Partido. Al Comité Central del Partido. Y fui Secretario Nacional de Prensa. Y fundé el periódico del Partido, que todavía sale, que se llama Unidad. Estuve en el Partido hasta 1959. Entonces, el año 56 viene el XX Congreso del Partido Comunista. Aquí, en el Perú, hay una serie de acontecimientos. El gobierno de Prado, la llegada de Nixon, la lucha estudiantil, el renacimiento del movimiento sindical. Fue una época muy movida. Y una serie de discrepancias referidas a política interna y a política externa me llevaron fuera del partido. Y yo fui expulsado junto con Juan Pablo Changa, que después murió con el Che en la carrilla. Salimos con Juan Pablo. Juan Pablo se quedó en el Perú y yo decidí ir a recibir entrenamiento militar a finales de 1961. Eso es, ¿no? Hay una cosa que dices que has venido de una comunidad campesina y con los campesinos y con ese intento de reforma agraria, ahí hay una conexión, ¿no? Todo el sentimiento de mi familia, especialmente de mi padre, que había sido hijo de un hacendado, de un latinfundista en el altiplano peruano, era por el Ande. Yo viví la cultura andina en mi casa, de niño, ¿no? Mi padre hablaba el quechua y el aymara fluidamente. Y en mi casa había música todas las noches. Porque mi padre era músico, ¿no? Todas las noches y en el día también. Porque mi padre era compositor, dirigía una orquesta sinfónica, era un compositor y un músico de bastante calidad. Y entonces todo el sentimiento por los andinos fue para mí una parte muy profunda. Lo es hasta hoy día, ¿no? Lo es hasta hoy día. Y eso se expresó en la relación que tuve con todo el movimiento campesino posteriormente. Justamente decías también que fuiste a Cuba a finales de los 61, ¿no? Te formaste ahí. Imagino, ¿cuáles son las características de esa formación que recibes en ese momento? Yo llegué a Cuba a los dos años de la Revolución. En plena, podría decir que en plena Revolución. Porque nosotros creemos que la Revolución Cubana triunfó el 1 de enero de 1959, cuando Fidel llega a La Habana, toma La Habana. Pero no fue así. En realidad, la lucha de la gente que estaba contra la Revolución continuó. Cuando yo llegué a La Habana, todavía sonaban ráfagas de metralladora todas las noches. Y se peleaba en La Habana. Y eso fue todo el año 62. En que había guerrillas contra-revolucionarias en el Escambray, donde yo estuve también. Y, bueno, después se produjo la crisis de los cohetes. Entonces, era una época en que se vivía, al mismo tiempo que un clima de guerra interna, también una fiesta revolucionaria. Porque la gente estaba totalmente imbuida por la Revolución. Todos vestían de verde. Eran milicianos. En La Habana, todo el mundo vestía de verde. Todos estaban armados. Y todos vigilaban. Porque sonaban bombas. La CIA ya tenía incursiones terroristas prácticamente todas las noches en La Habana. Entonces, estabas en un hotel y todo el mundo te seguía. O sea, pero no era la policía la que vigilaba. Era la gente. Era la gente. Era impresionante. Con Guillermo Lobatón, una época, vivíamos en la avenida 25. Me parece que es una gran avenida de La Habana. Vivíamos al final. Y un día, nos fuimos al centro de La Habana, al cine. Salimos y estábamos caminando y se nos pegó un colegial, un chico que tendría unos 17 años. Nos acompañó varias cuadras, unas 15, 20 cuadras, para cerciorarnos de que vivíamos donde decíamos que vivíamos. No era un policía, era un chico, habanero. La gente estaba así, en permanente vigilia. Y estaba así en los hoteles, si querías dar propina a los meseros, te decían, no me dé propina. Yo soy una persona digna. Yo no recibo propinas. Yo soy un trabajador. Toda la gente estaba totalmente imbuida de la revolución en ese momento. Seguramente eso fue lo que hizo que se mantuviese y que hoy siga ese cambio. Porque otros intentos en otros lugares del mundo, vamos a decir que fracasaron. Claro, allí la gente lo mantuvo, la gente mantuvo la revolución. Queríamos preguntarte también por el libro Retorno a la guerrilla. Un título muy sugerente. Me imagino el contenido lo vamos teniendo todavía al gusto, pero ahí nos adentraremos. Pero antes queríamos preguntarte, ¿por qué ese título y cuáles son los motivos de ese retorno? Bueno, en realidad yo nunca salí de la guerrilla sentimentalmente e intelectualmente porque me sentí en deuda con mis compañeros que murieron. Yo fui prácticamente el único sobreviviente de la última guerrilla. Y bueno, después la política y la vida me llevaron por otros caminos, pero siempre pensé, como pienso ahora, que nosotros teníamos una misión que no terminamos. Y entonces esa visión a mí me persiguió siempre. Y apenas pude escribir, un año estuve bastante enfermo, todo el año. Y entonces aproveché para escribir en borrador todos mis recuerdos. Pero nunca me satisfizo el manuscrito. Y lo dejé ahí dormir y de vez en cuando retornaba hasta que tuve un cáncer el año pasado. Retorné al hospital a un proceso de quimioterapia que duró prácticamente medio año. Y en el hospital retorné a la guerrilla. Entonces volví al manuscrito inicial y lo completé, lo reescribí y ese libro que publiqué. Que tuvo mucho éxito. Y se agotó. Digo retorno a la guerrilla porque es un retorno no armado, sino reflexivo. Pero no solamente reflexivo, sino sentimental, lleno de emoción a esa época. Porque creo que el Perú de hoy no ha logrado superar una serie de males que nosotros quisimos atacar en aquella época. ¿Cuáles fueron justamente esos males de los años 60 que hicieron que una serie de jóvenes valientes quisiera cambiar la realidad? Bueno, una gran injusticia. El Perú fue y es un país muy injusto. Que se refleja en la injusticia en la distribución de la propiedad. En la distribución de los ingresos. En la distribución de los impuestos. En la distribución del presupuesto de la República. Y como consecuencia o como causa de esa injusticia, yo diría más bien causa. Y sobre eso estuvimos conversando hace unas horas con un grupo de chicos que están entre los 18 y los 20 años. Como causa de eso, una mentalidad que yo sostengo que sigue siendo la misma mentalidad esclavista que estuvo presente en el Perú cuando nosotros empezamos la lucha por la independencia. Entonces, porque además, en muchos órdenes son las mismas familias. Entonces, esa misma mentalidad que le niega a la gente los derechos que cree que hay gente superior y gente inferior que cree que hay razas superiores y razas inferiores curiosamente es la que sigue hasta la fecha en el Perú. Y bueno, creo que esa es la razón de la existencia de un país que tiene una configuración mental y emocional que nosotros quisimos superar y que continúa hasta este momento. Efectivamente, la realidad continúa. Pero digamos que las formas de lucha han cambiado. Han cambiado totalmente, claro. ¿Cómo le explicarías a esas personas que no saben mucho de política o que no quieren profundizar mucho en la importancia que tuvo armarse en aquel momento? Bueno, en aquel momento tuvo mucha importancia armarse en la medida en que te defendías de los abusos de un régimen. A veces se cree que uno exagera cuando uno dice pero mira, en 1960 los indios no podían ingresar a la Plaza de Almas del Cusco. No podían subir a la vereda de las calles. Habían patrones que se hacían cargar por los indios. Habían cepos de castigo. Habían latifundios en donde se amputaba a la gente. Se les cortaba las orejas. Se les cortaba los dedos. Yo todavía he visto en la época de Velasco cuando entramos a un gran ingenio azucarero que se llama Casa Grande que todavía existe un gran cartel arriba que decía reza, trabaja y calla. que era el lema de una familia que era la familia Gildemeister que era la propietaria de esa inmensa hacienda que tenía, bueno, unas 15.000, 20.000 hectáreas. Todavía he visto la piscina de Talara la ciudad petrolera peruana donde evitaban los ingenieros norteamericanos donde decía no amas por las sirvientas, ¿no? No amas, no perros. Entonces, ese era el país que nosotros vimos el país en que vivimos y el país en el cual hubo una cantidad de sublevaciones campesinas y además rurales y de gente de la ciudad que eran respondidas con las balas. Esto, por supuesto, al mismo ritmo de la existencia de una democracia absolutamente mentirosa limitada a los propietarios a los banqueros a los dueños de fondos el Senado de la República era un Senado lleno de propietarios de fondos y los partidos como ya el APRA de aquella época que los acompañaba y que afirmaba ese poder entonces nosotros repudiábamos todo eso y creíamos que no había manera de superar eso sino por la vía armada porque, bueno estaba el ejemplo de Cuba estaba toda la descolonización del África estaba Nacer todo el mundo parecía mostrarnos que sí la revolución armada era posible lo cual, por supuesto, la realidad nos demostró que no era posible pero eso es lo que uno descubre después ¿Cuál fue la debilidad? Creo que nuestra falta de entrenamiento éramos muy novatos yo siempre he pensado que nos derrotaron porque no éramos buenos soldados pero también creo que si hubiésemos sido buenos soldados no nos hubieran derrotado pero hubiéramos permanecido como las guerrillas colombianas durante años y entonces quizá hoy día me estarías haciendo la entrevista como el guerrillero más viejo de América Latina entonces ¿Y por qué te digo eso? porque el país fue cambiando mucho creo que nuestra propia la manera este tan fuerte como como arraigó en nosotros un conjunto de de ideas este que eran nuestras claves también nos impedía dialogar con el resto del país y entender el resto del país probablemente si lo hubiéramos entendido hubiéramos ganado pero no militarmente hubiéramos triunfado políticamente no solo militarmente el Perú es un país muy extenso es un país muy accidentado muy difícil entonces aquí la victoria solo es posible desde el punto de vista político no solamente e intelectual ¿no? no solo desde el punto de vista militar ¿Hay diferencias entre las guerrillas que formasteis en los 60 a las que luego se formaron en la década de los 80? sí totalmente bueno hubo varias guerrillas y distintos tipos que se formaron en los 80 el caso más dramático es el de Sendero Luminoso el caso de Sendero Luminoso es gente que dice bueno esa gente de los 60 eran unos tontos inútiles pequeños burgueses chicos de la ciudad ahora nosotros vamos a hacer la guerra de verdad eso fue Sendero y la guerra para la de verdad era matar a la gente pero como Sendero este empató o o se ligó con un sector de jóvenes rabiosos de aquella época que a su vez eran hijos de familias ricas que habían sido afectadas por la reforma agraria lo mismo había pasado antes pero esta vez la situación era distinta entonces esa situación dramática más bien determinó en la formación de un tipo demoníaco de guerrilla la que mata por matar y la que siembre el terror pensando que por el terror va a ganar es decir por el terror vas a convencer a los campesinos que te sigan y por el terror vas a lograr que el mundo no sea indiferente porque lo que ellos sintieron lo sentimos nosotros ¿qué sentimos nosotros? primero chocamos con la lentitud del campesino Basadre que es nuestro principal historiador tiene una frase que yo siempre cito analizando la historia de Perú dice el Perú es un país que oscila entre la parálisis y la epilepsia porque tiene etapas de una paz tremenda y otras en que la gente se desencadena y eso no pasa además en todo el país sino es aislado y nosotros vivimos de alguna forma eso en la medida en que sentimos que los campesinos no reaccionaban en la medida en que nosotros esperábamos lo que pasa es que no conocíamos la psicología campesina y eso lo dije yo en mi primer libro sobre la guerrilla campesino mide el tiempo no con el reloj el campesino no conoce el reloj conoce el sol y mide el tiempo en cosechas en siembra y cosecha entonces el tiempo para él es mucho más lento que para el hombre de la ciudad y además el campesino por supuesto entre una serie de consideraciones en las que no entran los que ya están armados entonces tú sientes en algún momento que no hay una reacción como la que esperas eso es lo que sintió Sendero y Sendero determinó en un momento cosas como la siguiente bueno si el ejército enrola a esta gente porque no los podemos enrolar nosotros y efectivamente empezaron el reclutamiento es decir la acción de fuerza que debía ser proyectada hacia digamos hablando en el lenguaje de la época los enemigos de clase en esta época en este momento fue desarrollada sobre la gente sobre los pobres sobre aquellos a quienes debías defender y por ese círculo nunca acabas y acabaron en lo peor acabaron en lo peor entonces fue fue una pesadilla toda la época de Sendero que es entre los años 80 y 90 un poco más de los 90 vamos a a tocar un poco el ELN porque ha sido un movimiento que ha marcado un momento un momento de riqueza intelectual política en un determinado momento y creo que es generadora de algo diferente como el ELN que me gustaría que insistiésemos un poquito si no te importa en cómo tú viste y ves a día de hoy también bueno nosotros llegamos a hacer muy pocos documentos en aquella época pero más o menos teníamos una visión del Perú y de lo que debíamos hacer que mezclaba tres elementos la revolución cubana que fue decisiva para nosotros la revolución mexicana y la revolución vietnamita porque nosotros seguimos escuela en Cuba y y en la escuela seguimos teoría guerrillera y en la en la parte teórica recibimos clases sobre el comportamiento de los guerrilleros de la noche en Vietnam cosa que a nosotros nos impresionó muchísimo y pensábamos que podíamos hacer algo parecido en el Perú es decir que el mismo poblador pueda defenderse y pueda operar como un elemento revolucionario y de la revolución mexicana que estuvo siempre muy presente por lo menos en mi imagen de las cosas teníamos la la el rol de los de los líderes campesinos mexicanos es decir la revolución mexicana para bien o para mal tuvo sus propios líderes no eran gente de venida venida de la ciudad eran gente Francisco Villa Emiliano Zapata era gente del lugar entonces nosotros consideramos que éramos una suerte de elemento que tenía que impulsar promover a gente de los mismos lugares para que ellos mismos se defiendan y luchen ese era nuestro rol y de Cuba pues ya es muy conocido ya toda esta historia de lo que después escribió Debré en su libro Revolución en la Revolución nosotros la estudiamos mucho antes que Debré porque eso era Debré lo que hace sintetizar lo que fue la no sé si llamar ideología o metodología de los cubanos de la guerrilla cubana y ahora retomando lo que has dicho antes de los movimientos de los ocho sobre todo del que sembró el terror acá hay una estigmatización actual de las luchas sociales aquí en el mundo claro bueno esa estigmatización obedece pues al racismo existente aquí se cree que un campesino tiene que soportar que le abran hueco le abran un forado al frente de su casa que lo asfixien que le envenenen el agua cosa que ningún poblador de la Molina soportaría es decir el señor ministro de energía y minas no soportaría que al frente de su casa abra un enorme forado y que haya una fundición que lo llene de humo pero él si cree que un poblador de Cajamarca o un poblador de Moyendo o de o de un valle de Arequipa o del Cusco si debe soportarlo eso es racismo eso es racismo la peor expresión del racismo y dicho de esta manera no no caben más palabras claro es la diferencia yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad la diferencia entre el Perú y los Estados Unidos es que cuando a un granjero este de Kansas o de Texas le descubrieron petróleo en su fundo él se volvió millonario si a un Aguajun o a un este a Shannica le descubren petróleo en su en su tierra tiene que irse es la diferencia los motivos por los que luchasteis entonces y por los que siguen seguir luchando siguen se trata de ese tipo de mentalidad que hay aquí entonces claro ahora los indios ya suben no solamente que suben a las veredas han invadido todas las calles es el lima pero mira están en los cerros y como están no es cierto entonces esta ciudad donde estamos es una ciudad que reservó la molina que es la parte verde para los millonarios y los arenales donde no hay agua y donde no hay nada absolutamente para la gente esa es la cuestión y eso fue desde el comienzo porque tú cuando ves la historia de Lima te vas dando cuenta cómo fue creciendo Lima ¿no? toda esta parte donde nosotros estamos en este momento fue un gran bosque Lima tenía un gran bosque desde el actual museo de arte lo que es ahora el paseo Colón entonces era un gran parque que era el parque zoológico de Lima y de ahí empezaba un bosque que acapaba en toda esta zona ¿no? bueno las familias ricas empezaron a urbanizar en el bosque no se les ocurrió ir a a zona a los desiertos ¿no es cierto? no se reservaron el bosque para ellas y entonces abrieron en 1920 la avenida Arequipa lo que ahora es la avenida Arequipa toda la vía hacia el sur hacia el mar ¿no? que eran las mejores tierras de Lima Lima era un valle hermosísimo de lo cual ya no hay nada absolutamente y una capa de contaminación terrible espectacular espectacular ¿esas diferencias sociales que se faltan con ejemplos tan claros como el muro ese de la desigualdad ¿no? claro por ejemplo nosotros efectivamente lo que decías ¿no? de esas zonas arenales estuvimos en Jicamarca hemos estado en Pamplona alto donde uno claro ve que no hay agua que ve en desagües y bueno lo ve terrible terrible pero no hace la reflexión que es lo que yo creo que entonces ocurre ¿no? o sea no haces la reflexión de lo que supone estar en una casita sin tubería sin que llegue el agua corriente sin que puedas tirar de una cadena así es una serie de cosas que hay que reflexionarlas ¿por qué? ¿qué miedo esconde el Perú para no ver toda la pobreza que hay detrás de estos oasis? ¿no? bueno miran pero no ven como decimos yo les decía ahora también a los chicos a mediodía aquí la gente mira pero no ve es decir en Navidad en esta avenida esta avenida se llena de niños que vienen desde el Callao que cubren prácticamente gran parte de esta avenida ¿no? a pedir limosna o buscarse algo ¿no? y es un cuadro terrible o tú ves a los niños a medianoche en las esquinas y la gente circula y todo es normal todo es normal porque la gente cree que eso es parte de la vida no hay elementos de comparación se ha naturalizado la pobreza si, si claro se ha internalizado la pobreza ¿no? ¿y cómo es posible eso en un país donde ha habido tantas culturas? y vamos a cambiar un poco ahí el tercio ¿no? hablando de las culturas tan ricas que ha tenido el Perú y tan diversas ¿dónde está esa diversidad? bueno empieza como esa diversidad existe sigue existiendo ahora es distinta pero sigue siendo diversidad pero mira lo que pasa es que toda toda Sudamérica la mayor parte de Sudamérica precolombina no tenía Estado y en esta parte de América hubo solamente un Estado el Estado Inca y ese Estado se formó porque era indispensable tenerlo no podías vivir en los Andes que es un territorio difícil dificilísimo sin tener una organización todo lo demás cuando tú bajas desde el territorio este digamos desde el Oriente Boliviano o desde el Norte Argentino o o o pasas el río Bio Bio en en Chile toda fue una enorme población de miles de pueblos que no tenían Estado como los historiadores dicen eran pueblos de horizontes no eran pueblos de frontera los guaraníes los mapuches los patagones etcétera etcétera eran gente libre vivían libres claro los positivistas los llamaron salvajes no es cierto claro eran guerreros también eran peligrosos no eran no eran no eran algunos eran gente muy pacífica otros no pero eran libres aquí en el Perú cuando se forma lo que los alemanes llamaron un imperio que en realidad no fue imperio fue un tipo de organización en todo caso fue imperio en la medida en que se imponía un tipo de orden yo pienso que la población peruana que fuera que recibió a a los conquistadores españoles que tampoco eran españoles eran castellanos en fin ya estaba habituada al mando y a un mando este drástico coercitivo por eso es que fue tan fácil la conquista aquí porque cambiaron de amo simplemente cambiaron de haber tenido un amo quechua de las de las familias cusqueñas no las panacas cusqueñas que dominaban toda esta parte hasta el ecuador pero la dominaban por la guerra por el terror a tener otro amo que eran los conquistadores que venían en nombre de la corona española entonces el cambio el cambio social fue terrible fue un cataclismo la conquista acá pero no no el sistema político porque estaban habituados a obedecer y por eso tuvimos 300 años de colonia y por eso el Perú tuvo que ser invadido para ser independizado por eso la diferencia entre entre Venezuela y Perú por ejemplo porque en Venezuela en la actual Venezuela la gente era más libre este era el centro este siempre fue el centro de la dominación la dominación cusqueña primero y la dominación limeña después pero dominación y dominación abiertamente coercitiva organizada jerárquica y eso lo tenemos hasta ahora detrás de este aparente caos porque el Perú ahora es un caos total pero que es lo que permite y usa ese caos una estructura económica dictatorial con empresarios que no están dispuestos a negociar con nadie que es más o menos lo mismo finalmente en términos estructurales es más o menos lo mismo pero en tanto que jerarquía uno sabe que cuando toca la punta del triángulo de la pirámide se debilita se debilita claro por supuesto o no lo podemos conseguir o se está empezando a indagar cómo tocar estas últimas elecciones igual claro es que como conversábamos el otro día la gente no la gente se acostumbró a no tocar la cúspide sino a penetrar el sistema es decir a abrir brechas y a usar esas brechas y a irse acomodando el Perú es el país del acomodo de la negociación en todo pero es una negociación permisiva con el sistema y es una negociación que te va corrompiendo a ti también que te va impregnando a mí me parece que ese es el drama del Perú eso no significa tampoco que esto sea eterno en algún momento habrá algo pero ahorita las cosas son más o menos así hay que buscar otras formas de lucha claro dentro de este paradigma pero parece que hasta ahora no se ha encontrado yo me temo que todo se esté acumulando para un terrible cataclismo en el Perú social porque es igual que un poco como la idea de los sismos ¿no es cierto? bueno en el Perú no tenemos un buen terremoto desde ¿cuándo? creo que el último fue en mil novecientos sesen no mil novecientos setenta y setenta y cinco setenta y seis entonces entonces no hemos tenido un terremoto entonces los geólogos dicen ¿no es cierto? que la presión de las de los bloques internos va a ir creando una suerte de de fuerza que en algún momento tiene que estallar yo creo que socialmente es lo mismo todo este arreglo todo este acomodo todo esto que estamos viendo también va acumulando y acumulando y acumulando una serie de este expectativas resentimientos escondidos el peruano es un hombre muy muy metido en sí mismo a diferencia del caribeño por eso es que es mucho más fácil en el caribe que haya una revolución que aquí entonces toda nuestra formación andina hace que nosotros seamos más parsimoniosos que escondamos más cosas y que tengamos varios rostros cada peruano tiene varias personalidades y arregla contigo en eso hay mucha hipocresía en nuestra sociedad en todas las esferas arriba y abajo pero eso en algún momento tiene que estallar me imagino en la medida en que no se abren posibilidades para la justicia para un reordenamiento de los derechos de la situación de la gente en el Perú esto va acumulando y acumulando fuerzas sociales que no sabemos cómo pueden explotar en algún momento ¿los referentes hoy cuáles serían? no tenemos no tenemos bueno hemos tenido fíjate que estoy hablando en pasado el gran referente de los gobiernos los denominados gobiernos populistas que la derecha las llama populistas los gobiernos de izquierda en América Latina que han sido una etapa muy interesante o son todavía en algunos países pero que tampoco han tocado lo que decimos las grandes placas tectónicas continúa entonces la izquierda latinoamericana se ha portado bien ha aprendido a portarse bien ha aprendido la democracia ha aprendido a usar el parlamento ha aprendido a usar las reformas pero no ha podido justamente por eso este tocar la estructura de la propiedad la estructura de la riqueza de los ingresos y todo con lo cual la concentración o super concentración de la riqueza es igual en un país gobernado por la derecha que en un país gobernado por la izquierda ese es el drama de América Latina además que cuesta muchísimo explicar entonces por qué tiene más sentido que la Argentina gobierna el kirchnerismo al macrismo claro claro y además como que no es culpa de ellos o sea no es culpabilizarlos porque el sistema es tan duro tan oprobioso en América Latina que se trata de una derecha tan cavernaria que uno dice bueno ya izquierdistas se portaron bien ¿qué más queremos? dialoguemos no no ellos no cambian ¿no? ni olvidaron ni aprendieron como decían de los borbones ¿no es cierto? ni olvidaron ni aprendieron y siguen pensando en los golpes de Estado siguen pensando y siguen defendiendo una súper concentración de la riqueza que ya es este inaguantable ¿no? e ilegítima desde todo punto de vista hay un mito aquí que tú no tienes que conocer mucho mejor que yo claro que descuartizaron a un inca y lo enterraron claro Tupagamaru es el mito de Incarrí que escribe Arguedas ¿no? el segundo Tupagamaru Tupagamaru segundo fue descuartizado entonces hay el mito de que los los pedazos del inca van a volver a unirse exactamente y hay quien piensa que estamos en proceso de unificación cuando eso se levante el inca me gustaría explicar para que no tenga mucha idea que fue y quien fue Velasco o sea que supuso el gobierno de Velasco para el Perú ya Velasco fue casi un milagro ¿de dónde salió? difícil explicarlo Velasco era un general llegó a general de división había una diferencia con el resto de generales ciertamente él hizo la carrera militar de ese soldado no salió de escuela llegó a la escuela después después de haber sido soldado y es una historia muy hermosa la de Juan Velasco Alvarado porque es un chico de una población medio campesina que es la población de Castilla en el norte peruano que llega este de contrabando digamos en un de polizón ¿no es cierto? en un barco desde desde Piura hasta el Callao sin un peso en el bolsillo y que se va a pie hasta Chorrillos a presentarse a la escuela y que él no sabía qué hacer porque no conocía nada no tenía nada se estaba muriendo de hambre y dice y se encuentra un paisano que era me parece un teniente ahí en Chorrillos en la escuela militar y este teniente se compadece de él ah tú eres mi paisano ya ingresa a ser soldado y empezó siendo soldado entonces hizo toda su carrera militar un hombre muy estudioso este hizo la escuela de oficiales es decir desde el soldado pata en el suelo como decimos acá hasta general y él llega a ser general en 1966 67 y como él decía ¿no? una vez les dijo a unos campesinos que fueran a ver la palacio yo no he cambiado yo sigo estando abajo entonces esa fue su siempre un profundo sentimiento de cariño por la gente como él decía por la gente de abajo por el pueblo y eso fue lo que lo llevó a planear con un grupo de coroneles que eran su gente de confianza un golpe de estado del año 68 cuando la crisis moral de la república peruana había llegado a un extremo que por supuesto nada tiene que ver con el extremo en el que estamos ahora pero que para esa época si era una crisis terrible porque era una una rendición del país ante una empresa norteamericana que era la International Petroleum Company una subsidiaria de los Rockefeller del Standard Oil y bueno y así empezó con ese golpe de estado el proceso revolucionario que duró siete años y en esos siete años hizo todo lo que pudo hacer tomó Talara tomó las haciendas las grandes haciendas donde había cepos todo eso impulsó la reforma agraria expropió y transfirió seis millones de hectáreas a los campesinos una cosa impresionante y empezó a generar empresas de autogestión para hacer un socialismo a la peruana pero se enfermó tuvo un aneurisma y quedó inválido y en una un poco como el como el Kaiser Guillermo II tú sabes que el Kaiser Guillermo II era tenía un brazo inutilizado en una sociedad prusiana y eso hizo que acabara en la Primera Guerra Mundial hay muchas historias sobre esto bueno igual con Velasco puesto en medio de una cultura militar como era el gobierno militar de la época era imposible que un general que no podía movilizarse ejerciera el poder finalmente le dieron un golpe de estado en agosto de 1975 y acabó esa experiencia pero fue un periodo irreproducible en la historia peruana irreproducible insólito se escapó se escapó del control ¿no? de los Estados Unidos y todo y sin embargo luego más tarde con Fujimori fue una tremenda anídua ¿no? sí sí porque Fujimori hizo lo mismo a su manera no es que Fujimori haya sido un oscuro individuo no lo era era rector de la universidad de una universidad importante la universidad agraria había sido presidente de la asamblea nacional de rectores pero de todos modos en el mundo político era casi un desconocido y sintonizó en un momento con la gente y se alió con el ejército pero el ejército con el que se alía Fujimori ya es un ejército perverso porque habían pasado muchos años después de Velasco cuando cae Velasco los Estados Unidos se dedican a controlar al ejército sistemáticamente vigilan los ascensos toda la toda la la historia de los generales al milímetro hasta las mujeres que tienen los licores que beben todo y entonces logran pervertir y corromper al ejército del 75 cinco años de gobierno de Morales Bermúdez fueron eso la colonización del ejército por parte de los Estados Unidos especialmente en la Marina porque la Marina era desde la segunda guerra mundial una palanca de de dominación de los Estados Unidos sobre el Perú porque los Estados Unidos habían entrenado especialmente a la Marina porque entrenaban a todas las marinas del Pacífico frente al Japón en la guerra mundial temían una invasión japonesa el Japón está al frente de nosotros todo eso históricamente hace que la Marina sea un una parte del ejército de las fuerzas armadas preferida de los Estados Unidos con gente muy entrenada cuando se formó la CIA después de la guerra mundial también la CIA se dedicó a entrenarlos en técnicas muy sofisticadas y bueno es la Marina la que domina la situación durante los cuatro o cinco años de Morales Bermúdez y lo siguen haciendo con con Belahunde y mucho más con García entonces ya es todo un largo periodo de 15 años en el que las fuerzas extranjeras se dedican a anular las fuerzas armadas peruanas como posibilidad revolucionaria hasta hoy en la OTAN fin a los Estados Unidos sí claro entonces Fujimori se alía con este esta este ejército ya dominado claro y con una personalidad como Montesinos que es el que hace esa alianza porque en realidad Fujimori no tenía capacidad ni mentalidad ni habilidad para hacer esa alianza el que hace la alianza es Montesinos Montesinos es este famoso capitán que era un espía de la CIA que es el que vende a los Estados entrega a los Estados Unidos todo el la lista del equipamiento soviético que tenía el ejército peruano ese es una había ya murió un general de la flor que había sido canciller de Velasco y que caído Velasco lo envían para deshacerse de él como agregado de defensa era era una deportación de oro digamos a Estados Unidos y en una visita que él hizo al Pentágono como agregado esto tiene un agregado de defensa una cosa parecida no recuerdo el nombre como este cargo ve que pasa rápidamente alguien que él conoce le dice capitán preséntese era Montesinos que hace usted acá Montesinos no sabe qué decir no sabe qué explicar vienen inmediatamente de la flor aquí denuncia el caso va donde Edgardo Mercado Jarrín que era todavía el jefe del ejército que hace este señor ahí y va donde el Mercado Jarrín porque Montesinos había sido asistente de Mercado Jarrín capitán asistente de Mercado Jarrín el que le llevaba el maletín y Mercado Jarrín se ve un intríngulis no sabe porque finalmente también él estaba comprometido enjuician a Montesinos lo condenan le niegan vitaliciamente la entrada a cualquier establecimiento del ejército lo declaran traidor ponen su foto en todos los cuarteles y es ese Montesinos el que hace relación con Fujimori ya era abogado de los narcotraficantes ya se había graduado de abogado era abogado de un grupo de narcotraficantes y a su vez tenía relación con militares que también estaban ligados al narcotráfico y es así como se hace la relación o sea que el narcotráfico está en el mismo origen del Fujimorismo ¿qué va a pasar ahora si Keiko sale? bueno tendremos una banda de criminales en el gobierno del Perú y yo digo finalmente esa banda de criminales es el reflejo de una parte del país es un espejo de una parte del país no de todo por supuesto pero de una parte considerable del país tenemos que reconocerlo pagaremos nuestras culpas sin embargo queda también un espejo muy bonito porque en tercera posición parece que vuelve a reflotar la izquierda ¿no? sí ojalá ojalá que se mantengan unidos y que van a tener un desafío enorme 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 ¿cómo ves el fin de amplio? bueno yo lo veo como un proyecto como un como un proyecto no tengo muchas expectativas yo soy en eso realista pero tampoco tampoco voy a atacar al frenteable ni nada creo que es un milagro lo que ellos han hecho tiene un mérito enorme y ojalá como te digo ojalá que se mantengan que puedan mantener una posición porque creo que yo creo que en el Perú tenemos dos izquierdas una izquierda política que es el frente amplio y una izquierda social entonces el secreto de que el Perú pueda enfrentar lo que viene es una alianza práctica que no está en convenios ni nada escrito sino en los hechos entre esa izquierda política e intelectual y la izquierda social que seguramente debe estar combatiendo pero que como de costumbre y como pasa siempre ha pasado con la izquierda social en el Perú estará por allá por acá no más o menos desperdigados dispersos y ojalá que se pueda construir una red intelectual propositiva que sea capaz de llevar al país a otra etapa porque también la torpeza de esta gente es tan grande que yo creo mira yo he visto como ha surgido el gobierno de Fujimori muy de cerca pero muy de cerca Fujimori fue un hombre que no gobernó el Perú a Fujimori le gobernaron en el Perú ¿quién es el gobernador de Perú a Fujimori? una vez que el Perú hizo este retorno a no retorno a la guerrilla sino retorno a la dominación reconoce sus deudas con el Fondo Monetario Fondo Monetario Internacional se instala en el Banco Central El Banco Mundial se instala en el Ministerio de Educación los Ministerios Sociales y el Banco Interamericano junto con el Banco Mundial crean un paquete que se llamó la lucha la estrategia peruana de lucha contra la pobreza que fue un paquete de unos 10 o 15 grandes proyectos sociales a ser implementados en unos 400 distritos del Perú con gente de muy buen nivel técnicos jóvenes e instalaron lo que yo llamo un paraestado es decir un estado paralelo al viejo estado peruano formado por la SUNAT por Indecopi por el INEI la SUNAT para para cobrarle la plata a la gente ¿no es cierto? y el INEI para medir hasta qué punto los programas de ellos eran exitosos luego la Defensoría del Pueblo en fin todo ese todo ese paraestado muy bien pagado con gente de muy buen nivel pero con ningún conocimiento de la realidad peruana excepto los técnicos jóvenes que sí mandaron a los distritos de extrema pobreza Fujimori no hacía nada solo viajaba en helicóptero todos los días de pueblo en pueblo y hacía presencia la diferencia entre ese Fujimorismo ah bueno y el trabajo político se lo hacía Montesinos que por supuesto vendría un trabajo político era un trabajo de chantaje y de compra de conciencias ¿no es cierto? eso lo hacía Montesinos la diferencia ahora me parece muy grande entre el Fujimorismo de esa época y el Fujimorismo de ahora dudo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano vuelvan a ponerle a doña Keiko Fujimori las cosas en bandeja como se la pusieron a Fujimori eso fue posible aquella vez porque se temía Washington temía que el Perú cayera en manos de sendero ahora ya no hay ese temor además han pasado muchas décadas y ya toda esa figura de los paradigmas y los la idea de la pobreza nada de eso existe ahora entonces habrán seguramente algunos programas sociales más o menos asistencialistas pero no creo que sea suficiente para calmar la rabia de la gente o las expectativas de la gente y además ¿quién lo va a hacer? eso se lo hicieron a Fujimori ¿quién va a manejar la compra de conciencias? como la manejaba Montesinos porque esa compra iba con el chantaje ¿no es cierto? tenías ¿quién va a ocupar la salita del sin? ¿va a haber salita del sin? esa salita famosa de los videos ¿no es cierto? donde comprabas a la gente eso no van a poder hacerlo y si no van a poder hacer eso además en un periodo de de reflujo económico que es el que ahora tiene el Perú ¿cómo van a hacer? porque la tropa que tiene Keiko es tropa que viene a robar pero no no viene a enfrentar los problemas mientras Fujimori robaba y su familia robaba el BI del Banco Mundial le resolvían los problemas fabricaban ideas le vendían proyectos llave en mano ¿no es cierto? Foncodes todos los grandes proyectos de la época fueron proyectos llave en mano diseñados en Washington yo he visto eso que venían aquí ¿y ahora cómo van a hacer? en ese paraestado las Naciones Unidas te pagaban a los ministros y los ministros estaban liberados de impuestos y recibían doble salario lo cual era una corrupción terrible ¿no es cierto? entonces había una planilla dorada secreta eso no lo van a poder hacer ahora entonces claro los mismos personajes la misma actitud pero no va a haber la eficiencia de esa época que es lo que la gente añora porque la gente lo que la gente piensa es en esa imagen esa imagen no es posible ya vamos a tener un fujimorismo a la bruta torpe incapaz de dialogar ¿y qué va a salir de eso? por eso digo bueno 40% o 30% del Perú que hizo eso que lo tengan vamos a ver no hay otra ¿qué vas a hacer? llorar a mí me gustaría terminar haciendo una pregunta nosotros estamos rescatando las voces que están en lucha por la dignidad y sé que la palabra dignidad es un concepto muy amplio no, tiene un gran significado tiene un gran significado ese es un tema para mí crucial porque yo creo que hay una por lo menos en el Perú hay una relación entre dignidad e identidad y para mí identidad siempre les digo también a los chicos en la universidad identidad es cuando te miras al espejo y estás contento pero si eres negro te miras al espejo y dices pucha yo quiero ser blanco te jodiste al perder tu identidad pierdes tu dignidad como alguna gente dice este vives una 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 vida falsa estás viviendo una vida falsa si tú quieres ser algo que tú no eres porque si tú eres un afrodescendiente si eres un indio si no eres blanco y quieres parecerte a ellos dejas de ser digno para ser digno tienes que empezar a afirmar tu personalidad tal como es y eso tiene en el Perú pues una argumentación histórica tremenda ¿no es cierto? en realidad una sociedad tan fragmentada y tan heterogénea como la nuestra tú tienes que no todos los grupos sociales ¿no? afrodescendientes cholos indios este mestizos criollos gringos italianos no están así sino que hay unos grupos que dominan sobre otros pero lo peor es que esos grupos son dominados porque porque ellos se auto anulan tienen una falsa conciencia cuando uno cuando uno obliga a que lo respeten eso empieza por una por la transformación de tu propia personalidad por tu dignidad por mirarte al espejo y decir yo soy esto y es bueno que sea esto y ese es un punto mira en el Perú que yo creo que ahí hemos avanzado algo porque hay gente que lo está haciendo sin darse cuenta de que está haciendo pues lo está haciendo entonces ya tú tienes en este momento un país en que incluso muchas cosas este andinas son reivindicadas son valoradas ¿no? ya no es el que yo conocí y entonces en esos términos sí hemos creo que hemos avanzado muchísimo pero falta todavía ¿no? ¿a qué se debe hablar un poquito sobre eso este tema? que en una ciudad como La Paz lo indígena esté tan presente y aquí esté un poco más oculto a pesar de los rostros por supuesto aquellos son aymaras y nosotros los quechuas ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? como dicen los mismos aymaras ¿ah? tú sabes que Puno es una es un departamento en el que al sur están los aymaras y al norte están los quechuas entonces los aymaras dicen esos quechuas son suaves son humildes ¿no? y el quechua es un poco así mientras el aymara mientras el aymara es un hombre vigoroso ¿no? porque las los pueblos aymaras han sido libres no ha habido un imperio aymara ¿no? los quechuas como que están habituados a la dominación y prefieren infiltrarse a rebelarse incluso excepto algunos casos por supuesto todo tiene excepciones ¿no? tenemos grandes rebeliones indígenas quechuas en el Perú este pero también el otro tema es que no todos somos quechuas ¿ah? tienes huancas pocras lo que aparece como quechua no es totalmente quechua en el Perú por ejemplo los ayacuchanos son pocras los abancaínos son chancas la gente de junín son huancas eran pueblos distintos con idiomas distintos cuando llegó Pizarro y su gente llegaron a Tumbes el primero que coopera con ellos es un tallán que ha pasado a la historia con el nombre de Felipillo Felipillo que aparece como un traidor no era un traidor Felipillo odiaba Atahualpa que era el invasor ¿no? que desde Cusco había quemado su pueblo y había dominado los tallanes y Felipillo era un hombre tan hábil que sabía tallán sabía quechua y aprendió el castellano es decir tres idiomas te das cuenta el tipo era un tipo fuera de serie ¿no? es el que el que hace la interpretación en esa famosa escena entre Atahualpa y el cura Valverde ¿no? el que interpreta el que hace la traducción es Felipillo y por supuesto nadie supo si la traducción le estaba haciendo era real porque lo que le interesaba a él es que los españoles maten a Atahualpa pero la historia de Felipillo no acaba ahí porque una vez que hay este episodio de Cajamarca que es un episodio terrible la prisión del Inca la condena el episodio del rescate etcétera etcétera que es hartamente conocido Felipillo desaparece pero no Felipillo continuó Felipillo continuó sirviendo a los españoles y cuando se pelean Francisco Pizarro y Diego de Almagro Felipillo se va con Almagro es decir con los rebeldes y acompaña Almagro hasta Chile toda esa historia ha sido reconstruida y en Chile aprende el araucano y sirve de intérprete entre los españoles y los araucanos pero les avisa a los araucanos cuídense estos tipos cuídense cuídense y cuando Almagro descubre que Felipillo está conspirando con los araucanos lo hace matar y ahí acaba la historia de Felipillo fíjate esa historia maravillosa que es un eso le diríamos técnicamente académica transculturalismo es un hombre que transita por varias culturas y en el Perú tienes eso por cientos por miles ¿no? entonces este esto venía a que esta diferencia entonces aquí mucha gente ha colaborado con los con los invasores los huancas colaboraron con los invasores los pocras y los chancas eran enemigos de la gente del Cusco habían peleado con ellos hasta el último entonces te imaginas cuando llega Pizarro y su gente aquí encuentran una caja de Pandora acá ¿no es cierto? y la usan la usan en su y eso lo vivimos todavía todavía tienes eso por eso es que aquí no tienes una reivindicación del indio en el Perú los indios los los indios han sido reivindicados por los criollos por los criollos revolucionarios pero no por los indios los indios no se ven a ellos como indios no quieren serlo y yo creo que tienen razón ¿por qué? porque se niegan a ser identificados con una con un pueblo que está abajo en una sociedad que está estratificada entonces prefieren mezclarse y esto es una historia que tienes fíjate durante los 300 años de de colonia los los Toledo y los virreyes que siguieron los encerraron a los indios en lo que se llamó las reducciones para alimentar para cobrar el tributo y además alimentar la el trabajo en Potosí Potosí pues era una ciudad que tenía 100.000 habitantes en esa época los indios muchos indios escaparon de Potosí y empezaron esos eran los indios libres eran conocidos como los indios libres en esa época los que no estaban en las reducciones que eran muy útiles a los españoles eran los que manejaban las mulas los que se ocupaban del transporte en las escuelas de caciques los que eran hijos o nietos de los reyes indios aprendieron el latín aprendieron a escribir eran lee yo te dije creo que en la conversación que tuvimos el otro día les dije si tú lees las cartas de los Tupagamaru que bien escritas eran gente que sabía escribir el castellano probablemente mejor que los españoles de la época entonces empiezan a manejar una serie de instrumentos que eran imprescindibles para los españoles y es gente que prefiere hacer eso y empezar a ascender dentro del sistema lo ve mucho más eficiente que levantarse chocar el mismo Tupagamaru en realidad Tupagamaru no pretendió hacer desde el comienzo una revolución el que cuelga al corregidor Arriaga no es Tupagamaru es un afrodescendiente es un africano el que lo cuelga otra historia la de los afrodescendientes en América tú sabes que algunos de ellos llegaron a ser conquistadores hoy hemos visto una exposición de fotografía en que se cree un cabalfilazo creo en el infeo de San Pedro cerca de esa vía peatonal que va a bancar así sí me han dicho que es muy buena hay una foto en donde se ve a una niñita blanca blanca con una señora ataviada con una vestimenta cara elegante negra completamente negra a veces el racismo no es el racismo a un color sino a una clase claro por supuesto por supuesto la clase tiene color el clasismo tiene color en el Perú no es el mito de esa época nunca fue socialista eso fue un mito que creó un historiador norteamericano Bingham el imperio socialista de los incas pero no jamás era un un gobierno muy estratificado ciertamente no había propiedad privada eso sí había otro tipo de división de la tierra ¿no? que es el tipo mucho de lo que hubo en Europa en la Edad Media es decir una parte para la iglesia para el culto otra parte para el emperador que aquí era el Inga y otra parte para para el mismo este runa para el para el habitante ¿no? y sobre eso estuvo organizado todo el imperio económicamente ¿no? hay mucha discusión sobre eso pero Mariategui recoge esa primera imagen ¿no? esa es la imagen que se proyecta desde Winkham no es Winkham Prescott Prescott Borro Borro Prescott Winkham es el que entre comillas descubre es decir saquea Machu Picchu no confundir no confundir este pero hay otra hay otra imagen este creada desde los intelectuales andinos de los años 20 de la época de Mariategui que es la imagen de la comunidad indígena que según la tesis de ellos que Mariategui recoge podía transitar desde ahí y convertirse en una cooperativa socialista eso sí pero era una tarea por hacer no había existido antes no sé Raúl yo ya le daría el tiempo libre no sé si quieres añadir alguna cosa nada en especial no yo creo que ya vamos a sacar muchas cosas después de hora y media ha pasado rápido a la 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 CC por Antarctica Films Argentina